Protección Civil de Tóxila Gutiérrez reportó saldo blanco por la celebración de Día de Muertos en este 2023 en la capital de Chiapas, además de una alta afluencia en los panteones municipales. Tuvimos una afluencia superior, casi 20 mil personas más en comparación al año pasado. Esto hablamos que tuvimos entre los cinco panteones ejidales y los dos municipales, 145 mil 883 personas que visitaron estos recintos. El Secretario de Protección Civil indicó que a pesar de la cantidad de gente que llegó a los camposantos, fueron mínimas las atenciones que se brindaron. Afortunadamente, como te decía, las atenciones hospitalarias que se dieron en su momento fueron de las que no meritan un traslado, fueron atenderse en el lugar, como son algunas descompensaciones derivado a que algunas personas adultas mayores que estaban medicadas no tuvieron su medicamento como corresponde y algunas caídas de su propia altura en adultos. Con niños no tuvimos ninguna afectación, afortunadamente, ni extravíos. Agregó que por su capacidad, el Panteón Municipal, también conocido como Panteón Viejo, fue el que más visitas recibió este 1 y 2 de noviembre. Pues el más visitado justamente fue el Panteón Municipal, con un total de casi 89 mil personas que estuvieron presentes en este camposanto. La verdad, el día de ayer fue una afluencia muy, muy importante. A pesar de que tenemos el Frente Frío Número 8, pues la gente llegó a este lugar. Lo importante de todo ello es que también siguieron las recomendaciones, agradecerles a la población turstileca, así también como a los visitantes de otros estados y otros municipios que acataron estas instrucciones. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.